Claro que sí, Neida, llegó el momento de conversar con una de las grandes estrellas de la música, Prince Royce, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un placer saludarte. Gracias, gracias. Un placer es mío, man. Óyeme, hay una noticia muy grande que da, univisioninstudio.com. Acabas de grabar un concierto íntimo con ellos. Cuéntanos. Así es, un concierto íntimo en univisioninstudio.com. Grabamos con Sergio George versiones acústicas de mis canciones y fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Te acompañó Sergio George en el piano, que es tu mentor, tu maestro. Y fíjate que nunca, nunca como que me senté con él y nunca me han tocado el piano y me senté ahí como que, wow, Sergio, puedes tocar. O sea que básicamente vemos es la esencia de lo que tú eres como artista, como cantante, los temas que interpretaste. Bueno, canté Corazón sin Cara, Stand By, en mi última carta también le respondía a preguntas que tienen las fanáticas en univision.com. Ok. Tengo entendido que la gente puede entrar a univisioninstudio.com y ahí a la hora que quiera va a poder disfrutar a partir de este momento de tu concierto. A partir de hoy. Ya lo sabe, lo puede disfrutar de esa manera. Han pasado tan solo ocho meses desde el lanzamiento de tu producción musical, Brim Royce, y ya estás nominado en la categoría del Grammy Latino como Música Tropical Contemporánea. ¿Cómo te sientes? De verdad que es algo impresionante lo que está sucediendo con mi carrera. No me lo esperaba y estoy muy agradecido con el público, con la gente que me apoya, con la gente que compra el disco. Estoy nominado junto a Juan Luis Guerri, de verdad que es un honor poder... No me lo espero ganar, no quiero ganármelo. Con estar nominado ya me siento ganado, de verdad. Séme honesto, aunque sea un ratico así, has pensado el hecho de si me lo gano, ¿qué voy a decir? ¿Has escrito, tienes pensado lo que diría si te paras ese día de la premiación? No tengo nada escrito, ni lo voy a escribir tampoco. Mira, cuando nosotros dijimos que estabas acá, que nos ibas a acompañar a través de la red social del Twitter, me preguntaron y me dijeron que habías dicho que aunque tú no conoces el amor, todavía no has tenido posibilidad de conocer a esa persona que va a acompañarte o podría acompañarte el resto de tu vida, tienes muy claro lo que es el amor en ti. Sí, cuéntame, ¿cómo es esa muchacha que tiene que contestar a Prince Roy? La chica ideal tiene que quererme por mí, por mi personalidad y tiene que ser una chica simpática, humilde... Pero no sé, no sé, estoy buscando todavía, estoy buscando. Mira, te deseamos toda la suerte del mundo, de verdad que eres un tipazo, un talentazo, lo mejor de lo mejor. Recuerda, univisioninstudio.com, entra a partir de ahora mismo y disfrute de ese concierto íntimo del astro de la música Prince Royce. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más de Despierta América en vivo desde el Bongo's Cuban Café del American Airlines Arena. Nos vamos con buena onda, buena música. Prince Royce nos canta corazón sin cara, aprieta para bailar. ¡Nos vemos mañana! 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 No sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita No me importa el color Mírame, mírame, mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres cola fraca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara No, no, no Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada tira cambiar Sincere, Royce